... Lo que pretendemos es solicitar al Ayuntamiento de Pamplona y este a su vez al Gobierno de Navarra, la cesión de este espacio con un proyecto que estamos fundamentando en base a una diagnosis que se ha hecho del barrio para construir un centro social autogestionado en el barrio de Mendillorri. Mendillorri es un barrio que cuenta con un 36% de la población juvenil que tiene menos de 24 años. Por lo tanto, esto representa unos 3.400 jóvenes, cosa que no se da en ningún otro barrio de Pamplona. Mendillorri cuenta con unos espacios en el barrio como Cibibox, como el trinquete de Mendillorri, que no terminan de solucionar las necesidades para el esparcimiento. Solicitamos desde aquí que el Gobierno de Navarra actúe en consecuencia y que dé respuesta a esta demanda vecinal. A día de hoy no hemos recibido respuesta por parte de las instituciones, pero esperamos y confiamos en que estén a la altura de las circunstancias y puedan cuanto antes dar respuesta a esta necesidad. Tenemos previsto el 27 y 28 de noviembre celebrar unas jornadas en la cual vamos a invitar a otros colectivos que sí han hecho posible estas realidades, por ejemplo, Astra en Guernica, por ejemplo, unos barrios que se han empoderado también en Castellis-Vitoria. También hemos invitado a otros colectivos en Madrid, Patio Maravillas. Hemos invitado a otros colectivos que también lo han hecho en SANS, en Barcelona, para intentar aprender de ellos estos modelos de autogestión que parece ser que es lo más demandado por la juventud y que sí que está dando respuesta a diferencia de los programas que ofrecen ayuntamientos y gobiernos hasta ahora.